El día en que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¡qué mala estrella la mía! Yo no sé cantar. Somos memoria, chicos. El ser humano es memoria, lo que decía de meter en el bote. Somos memoria. Y entonces las cosas afloran, incluso sin saberlo tú, sin darte cuenta, montones de cosas de cada libro. Hoy podría, a lo mejor, analizando y diciendo, pues seguramente fue por esto. Digo que toda nuestra propia vida, sobre todo lo que vives en la infancia y adolescencia, influye en el futuro. Decía Mark Twain, de cuando era niño puedo recordarlo todo, haya sucedido o no. Porque las personas que no tienen una infancia, que no tuvieron esa suerte, se la inventan. Nadie puede vivir sin ella. Ojalá pudiera miraros a los ojos. No puedo porque sois muchos. Y no tengo esa capacidad. Pero os aseguro que eso que ahora vivís, y sed felices, que es lo que importa, pero lo que vivís, pues sin pensar y es normal, es la etapa más importante de vuestras vidas. Siempre acabaréis recurriendo a ella. No leáis solo mis libros. No leáis mucho. Vine a animar a la lectura, ¿no? No leáis mucho, chicos. Porque todos los que leen mucho, acaban tocándome las narices porque acaban escribiendo de maravilla. Y veréis. No. Es que... Mira.